Y el Ejército Nacional le dio de baja a alias Darío, quien sería el cabecillo de la Comisión Cienfuegos de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También fueron capturados tres subversivos del anillo de seguridad. El Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron propinar un contundente golpe al frente de Domingo en la Insagen del ELN en el departamento de Arauca, con la muerte del cabecilla principal de la Comisión Camilo Cienfuegos, alias Darío, y la captura de tres integrantes en su anillo de seguridad. En desarrollo de operaciones militares en el departamento de Arauca, más específicamente en la vereda Camafloja del municipio de Arauquita, se desarrolla una operación militar mediante la técnica de asalto aéreo, donde saltamos unos objetivos de oportunidad. Producto de esta operación, luego de un combate abierto con las tropas de la decimotada brigada de la Fuerza Tarea Quirón, se neutraliza y se da muerte en desarrollo de operaciones militares a alias Darío. Alias Darío funge como cabecilla principal de la Comisión Camilo Cienfuegos. Ese terrorista, con más de 16 años en la estructura, había escalado en varias comisiones, las cuales algunas las había comandado y en otras había delinquido directamente. El comandante de la Brigada 18 del Ejército Nacional en Arauca, aseguró que alias Darío era el encargado de realizar los asesinatos selectivos en el departamento de Arauca. Ese terrorista era el encargado de los asesinatos selectivos, homicidios, ataques a la infraestructura, ataques a las tropas durante toda su trayectoria delictiva. La ofensiva militar que se llevó a cabo en la vereda Camafloja de Arauquita, la realizaron las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón tras las labores de inteligencia efectuadas por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina. Esa operación se realiza de manera coordinada y de manera conjunta con tropas de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea, del Batallón de Movilidad y Maniobra, de unidades de la región, las cuales participan de manera directa con todo el aspecto de coordinación, de apoyos, de inteligencia, que participan indiscutiblemente directamente con la operación. Para el ELN es una pérdida grande porque es un cabecilla de comisión. Para estas estructuras organizar un cabecilla de comisión no es fácil, en razón a que son bandidos que tienen que cumplir una trayectoria dentro de la organización y esta formación delictiva les hace escalar en diferentes posiciones dentro de la organización y eso lo lleva a que sea una pérdida grande para la estructura porque era un cabecilla de comisión, en este caso directamente. Los hombres de inteligencia del Ejército Nacional llevaban cuatro meses haciéndole seguimiento a este subversivo. Nosotros ya tenemos un planeamiento de más o menos unos cuatro meses, los cuales con medidas de inteligencia, con la ayuda de desmovilizados que nos dan la información de la presencia de estos terroristas. Luego un seguimiento que se hace con las tropas de la Armada, de la Fuerza Aérea. Logramos penetrar estos anillos de seguridad, llegar directamente a donde estaba la estructura. El desarrollo de la operación fue una operación inmediata con una técnica de asalto aéreo sobre los objetivos de oportunidad donde se logra la neutralización de ese terrorista. En la operación militar también se logró la captura de tres guerrilleros más del anillo de seguridad. En el desarrollo de la operación como tal se capturan tres integrantes más de la misma comisión. Se incauta material de guerra, intendencias, pistolas, celulares, documentación de interés para la inteligencia militar donde aparece toda la organización, información que puede ser vital para adelantar más investigaciones que nos pueden dar operaciones futuras. Alias Darío, de 32 años, con 16 al interior de la organización, a lo largo de su trayectoria criminal se había desempeñado en cargos como francotirador, explosivista, fuerzas especiales, inteligencia delictiva, extorsionista, cabecilla de milicias, instructor de nuevos integrantes de la guerrilla, ideólogo en manejo y liderazgo de masas y había ascendido poco a poco al interior del Frente Domingo en la INSAES hasta alcanzar el cargo de cabecilla principal de la Comisión Camilo Sin Fuegos.